Hola familia Solete, buenos días de domingo, las 10.43 de la mañana y ayer no grabé en todo el día. Fue un día que no planeé no grabar, creo que hay algo en los clips de la comida, creo que si no grabé, ya ni lo sé. No era algo que tuviera planificado de hoy no voy a grabar, no lo voy a tomar libre, no. Pero fue una serie con una consecución de hechos que no pude. Bueno, os cuento por la mañana cuando nos levantamos, hicimos las cosas de aquí, cagamos en el suelo y todo, hicimos las cosas de aquí en el piso y nos fuimos a Córdoba, fuimos a primar, pues para hacer carga que viene ya el invierno, mira, aquí lo tengo todo. Bueno, ya también nos llevamos a una tienda de zapatos, recogí entonces hará una canastilla del embarazo y por ahí hay algo de primor. ¿Dónde está mi bolsa de primor? Aquí. Aquí está mi bolsita de primor, bueno, esto es de la panadería y creo que por ahí hay otra bolsa, en fin. Pero vamos, prácticamente fue todo en primar y lo tengo aquí para grabar al hall, ¿vale? Antes de recogerlo quiero grabar al hall. Y bueno, pues fue súper, súper cansado, muy cansado. También nos llevamos alegros de mí y estuve así como que muy cansada, como náusea, no llevé la pastilla de jengibre y no pasé un poco mal, pero sobre todo lo que más tuve fue cansancio, así. Me desperté a las 6 de menos a 10, empecé con moquillo y ya no pude dormir. Y claro, el haber dormido un poco, estando embarazada, pues ya sabéis que, a ver, pues siempre estás más cansada de la cuenta, no lo mismo. Y, en fin, luego volvimos a casa, me dejé caer en el sofá, pues así que unos 20 minutos con el móvil, que simplemente estuve mirando el Instagram y eso, de hecho, no subí ninguna historia ni nada de Instagram, tengo que subir ahora para decir que estoy bien. Y nos arreglamos y nos fuimos de despedida a Marmolejo. Antes de llegar a la despedida, fumaba a mis suegros, a la bola de Clara, y después ya nos fuma la despedida al amigo. Ya sabéis que en dos semanas tenemos la boda. Y allí fatal, como me notaba que estaba súper, súper cansada, ¡Hola, Clara! Clara, que está con papá, que está entendiendo. ¿Has entendido con papá? Sí, y hola. Hola. No quiere decir hola. Bueno, que eso, que como veía que estaba muy cansada y eso, pues tomé coácula. Ya sabéis, yo normalmente no tomo coácula ni bebida con burbuja. Ahora no me sale la palabra. Porque me sienta muy mal los gases. Yo normalmente bebo agua y cuando ya salimos, pues sí bebo algún vino o un vino tinto. Clara, ¿qué haces? Te estás cogiendo agua. A ver, pero mira, tienes que sacar la bandeja, ¿ves? Y ahí coges tu agua. ¡Muy bien! Es rosa tu agua. ¡Muy bien! Espera, espera, yo te la abro. ¿Te la abro? Espera, 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 te la abro. ¡Ay! ¡Ay! Un momento, suelto el móvil. Toma. Ahora ya. Y bueno, eso que estaba explicando. Entonces, tomé coácula, pues porque como me notaba así tan cansada y eso, y me había dicho la ginecóloga que cuando me notara así, plan, que me iba a marear agua porque me tomara coácula, pues me tomé coácula. Bueno, pues yo no sé si fue el efecto contrario o que fue lo que pasó. Me siento súper mal, vomité hasta tres veces. Bueno, una de ellas fue un poquito, pero la otra vez era así como que echaste las papillas de cuando era chica. Eso no paraba y salía en mi boca por horror. Bueno, en mi boca estaba sonándome con la nariz. En fin, no os quiero contar el plan porque es que fue horroroso. Me manché los zapatos, me manché el vestido, me tuve que desprender a la gente e irnos. Era, nada, estuvimos allí ahora. No estuvimos más. Horroroso, horroroso, de verdad. Si ya estaba mal, estaba cansada y eso, encima con el mal cuerpo de haber vomitado un tanto. Y llegamos aquí y mientras el papá cambiaba a Clara, le daba el bill y la costaba, pues yo me duché. ¿Está asustado la Kitty? Sí. Y yo me duché y eso. Pon, 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 pon. Ah, eso es la de actividad. Ayer se asustó. Estuvieron vistiendo a los novios y ella se asustó. Ella fue todo al meollo, allí con los amigos. Se asustó y me la tuvieron que acarar. Y, bueno, la noche ha sido regular porque me despertaba con la sensación de que iba a volver a vomitar lo más grande, pero por suerte no vomite más. Y, bueno, como he dicho, son las 10.40 y tanto ahora. Y os voy a enseñar que estoy aquí en la cocina de las 9 menos algo. Mirad, ya tengo todo eso preparado. Aquí estoy haciendo chuletas en salsa. Voy a bajarle un poquito el fuego para terminar. He contado. No quiero que se me pegue el ajo y la cebolla. Al cuatro, al tres y al dos. Vale. Bueno, ahora os enseño todo eso. Y mirad lo que tengo en el horno. Biscocho de chocolate. Pero le he echado este chocolate. ¿A qué? Cacao puro desgrasado en polvo de la chocolatera y al 0% azúcar añadido. De hecho, si tú lo has echado con una taza de leche, está amargo. Vale. Yo me lo he hecho, me lo compré cuando empezó todo este boom del embarazo y todo eso. Y el boom digo para mí. Clara. Clara. Venga, vamos. Sí, está cogiendo ahora todas las botellas. Venga, vamos. Andá, botellita. Y me lo he hecho con un poquito de miel porque está muy amargo. Bueno. Y ahora os cuento por aquí todo lo que ya tengo preparado. Mirad, esto es puré para Clara. Que me han salido cuatro. No, trae cuatro. Estos cuatro son puré para Clara. Para ir a comer y tres días a guardar. Bueno, para ir a comer el primero. Luego nosotros estaremos... ¡Clara, Clara, Clara! ¿Dónde vas? ¿La habéis visto? Vamos. Aquí está prohibido que te acercen. Venga, vete allí con el papi. Yo la mando siempre. Cuando te meto aquí en la cocina... ¡Y la gata ahora! ¡Me cago en la mamá! ¡Kitty! Sí, hombre, claro. Dile, Kitty, fuera. Venga, vamos. Las dos. Venga, allí con el papá. Anda. Bueno, lo que estaba diciendo puré para Clara, que es el primero. Y por allí tengo caldo. Que vamos a hacer sopa hoy. Lo necesito. Necesito comer algo calentito hoy. Así que me repongo al cuerpo. Así que sopa. Bueno. Luego tengo aquí un día para comer yo. Otro día para comer yo. Este es pollo a la plancha. Otro día para comer yo hamburguesa. Ahora, merienda de Clara. Hamburguesa. Un filete de estos de vuelta y vuelta. Un filete de estos también. Ahora, para comer arroz. Para hacer arroz a la cubana. Que creo que ya tenéis la receta aquí en YouTube. Riquísimo porque no es un arroz cocido normal. Tenéis que hacer mi receta y probarlo. Luego aquí tenemos pasta de esta rellena. Ay, no sé si se ve. Pasta de esta rellena a la carbonara. Que me sale la salsa riquísima. Creo que también lo tenéis en YouTube. Bueno, ahora cuando ya... Bueno, ahora. Cuando ya no pueda más con mi cintura. Que por cierto, ya pasé un día con la cintura. Horroroso. Horroroso. Y claro, andando sin poder parar. Vamos a poder. Sin parar, pues claro, parábamos a comer. Nos trabamos un café. Luego se tomaron medio humilado porque yo no podía. Pero estuvimos parando en los cada dos por tres. Pero ya es insoportable para mi cintura. De verdad, ya no. Entonces intentaré aguantar en el trabajo todo lo que pueda, pero... En fin. No sé por qué estaba diciendo esto. Ah, eso. Que cuando ya no pueda trabajar más y o me tenga que darte baja, o en fin, o pase lo que tenga que pasar que no lo sé. Pues empezaré otra vez a haceros la receta. Ahora mismo que como veis, tengo que preparar mucha comida para toda la semana, incluso para dos semanas. Porque como veis, hay arroz hay para dos. Pasta hay también para dos. Hoy, por ejemplo, he hecho dos chuletas. También sacaré para dos con la salsita. Y claro, para hacer tanto no me da tiempo de grabarlo también. Entonces cuando ya me quede aquí en casa, que tenga algo más de tiempo y esté más tranquila con esto de la cintura y todo, voy a empezar otra vez a grabaros mis recetas. Porque me gusta compartir y lo mismo que yo esta receta la sé, pues porque mi madre o la he visto por internet o incluso alguna amiga, amigas mías, me la han compartido, pues yo la quiero compartir junto a vosotros. En fin, así que os dejo. Creo que llevo 10 minutos de vídeo. Aquí uno grabo o me hincha, claro, hay que ver. ¿Qué le dices tú al papá y al abuelo? Hola papá, la abuelo. Pues... O quiero, díselo tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Clara? En el... Con la jirafa y el dinosaurio. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué hace el dinosaurio? Clara, ¿qué hace el dinosaurio? ¿Qué hace? Hola familia Solete, buenos días de miércoles. Hoy a las 9. Me tengo que acordar que mañana día a día tengo el análisis de orina. Aquí hay uno para... Médicos. El embarazo ya sabe lo que tiene. ¿Sí? Y me pasaba para comentaros. Bueno, como se ha vivido últimamente así como que... Cosa que es súper estresar. Y llevo toda la semana que salgo de trabajar. El lunes fuimos a los chinos y luego fuimos a casa de mi abuelo. Allá en martes cuando salí a trabajar fuimos al centro. Porque como sabéis, este sábado, no, el sábado siguiente, teníamos una boda de unos amigos. Y tenía que hacer unos contrarrecaíos. Entonces, me llegamos ya al centro. Y hoy cuando salga de trabajar tengo que ir al mercado a comprar, a hacer compras. En fin, ya sabéis, no para. Y claro, pues tengo la cintura fatal. Pues porque es que no descanso. Allá llegamos al piso a las 9 menos 20 de la noche. Y me puse a recoger lo que habíamos los mandadillos. Y a preparar ropas para el día siguiente, baños, cienas. Así que cuando me se enteran a las 10 de la noche. Bueno, y porque nosotros en una hora y 20. Como somos plan equipo entre Fran y yo y mi madre y mi hermana. Que vienen a ayudarme casi todas las noches. Pues ya lo tenemos todo súper establecido. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y a pom pom pom. Y en una hora y 20 me duché. Estaba ya en el sofá tranquilica. Para cenar. En fin, entonces no me puedo pasar mucho por aquí. Pero bueno, venía a deciros. Que tengo algo novedoso que contaros. Y es que el bebé se empezó ya a mover. Lo noté por primera vez. Cosa así como que hará 10 días. Vale, pero fue un movimiento en que pensé. ¿A el bebé o no al bebé? Porque por ahí no hay otras muchas cosas más que puedan parecer el bebé. Pero fue tan sutil, tan leve. Y fue una sola vez. Bueno, pero ya conforme van pasando los días ya sí, ya es claro. Era el bebé y ya es el bebé. Lo que pasa es que ahora ya poco a poco se va moviendo cada vez. Evidentemente. Hay días que lo noto dos veces. Y hay días que lo noto solo una vez. Allá me tiré toda la mañana. Bueno, toda la mañana. Bueno, diciéndole bebé, hola, buenos días, despierta. Que ya está durmiendo de día y de noche y noche. Las cosas que le decimos, la verdad. Y no se movió. Vamos, y si se movió yo no lo noté. No fue fuerte. Para que yo lo notara. Y sin embargo por la tarde estaba toda distraída en el trabajo. Ahí yo con mis papeles. Y hace plom. Y yo, ay, je, 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 je. Y da una alegría. A ver. Y nada, familia. Estoy ya aquí en el trabajo. Os dejo que empieza nuestra jornada laboral. ¿Te gusta el langostino, Clara? ¡Mmm! ¡Caunfaca! ¡Qué rico! Hola, familia Solete. Dos y dieciocho de la tarde. Ya estamos aquí, Clara y yo. Ya estamos a ver si comemos. Espera, espera, espera. Eso es la cáscara. ¿Tú quieres otro langostino? ¿Quieres más langostinos? Clara se ha comido casi un langostino entero. La primera vez que lo prueba. Ya. Y le ha gustado un montón. La mamá tiene hoy un pictito. Dos filetas de estos. Me había preparado cuatro langostinos. Sí, pero Clara se ha comido ya uno. Y a Clara le había preparado fresas. ¿Qué harás más langostinos? ¿Te lo pela la mamá? No, eso no se come. Eso no se come, cariño. Esa es la cáscara. ¿Te preparo el langostino? Sí. A ver. Ahí. Vamos a prepararle otro langostino a mi pequeño. ¿Qué es esto? Esta es la cáscara del langostino. Esto no se come. Se come lo de dentro. Toma. Eso se come. Eso se come todo. Eso es como lo que tú estás comiendo. Aquí está muy rico. Y ya ha aprendido, Clara, a beber en vaso. Y ya lleva tiempo. Y ya es todo en vaso. ¿No quieres mal? Ah, vale. Te va a comer. El vaso rosa. El vaso rosa. El vaso rosa, casi. Claro. El amor. El amor. Y bueno, os voy a dejar. Que voy a ver si como. Que tengo aquí mi surtido. Van quedando cada vez menos langostinos. Pero allí tengo más. Jo, 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 jo. Y después de comerse un langostino entero. Parte de otro. Todas las fresas que habéis visto. Ahora está comiendo bizcocho de chocolate del que hice el domingo. Aquí está. Mientras ve. Peppa Pig. Y es una zampa. Voy yo, vamos. En el cole se la ha comido todo. Después trae sido plátano. Y es que le gusta tanto lo dulce. Como lo salado. Como las frutas. Como las verduras. Como un repescado. Ve la carne. Y a ella le da igual. Mientras sea comida va tú para adentro. Hoy que me he traído el marcapaco. No, 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 no. ¡Ah! Hoy cuando he ido a por el pan. He visto que estaba en una vitrina llena de dulces. Y digo. ¿Eso qué es? De estas veces sí que haces así. Y digo. ¿Eso qué es? ¿Roscones de reyes? Dice. Sí. ¿Y cuánto vale? Dice. ¿Qué tal? Y no, 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 no. Digo. Ponme uno. Mira. Son chilitillos. No, es como mi mano, más o menos. Pero Clara ya se está comiendo. Vamos a enseñar. Os voy a enseñar. Clara, ¿te gusta el roscón de reyes? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta? ¡Hala, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gusta? Gracias.